De que la estructura de partnership y todo lo que es la cultura meritocrática es el core, es el alma de nuestra organización. Bueno, nací en Medellín, Colombia, y fue una vida en general, me defino como una persona trabajadora, la vida muy simple. Y finalmente fui estudiando y creciendo, principalmente en Colombia, y ya después hice mi maestría afuera. En la universidad empecé a sentir que había una afinidad y me gustaba muchísimo todo lo que eran las materias afines a finanzas, las matemáticas, y empecé entonces a trabajar en un broker. Y hubo una oportunidad muy interesante hace 15 años, y con un grupo de 5 personas fundamos una compañía muy pequeña, compramos una compañía, y esta compañía, digamos, en su momento éramos solamente nosotros 5, más otros 5 empleados, y montamos un negocio muy de nicho, que era administración de activos, que era nuestra especialización, durante 5 años crecimos la firma en forma exponencial, llegó el momento donde sentíamos que era el momento ya de cambiar, necesitábamos capital, y coincidencialmente con un cliente nuestro, que también conocía a Pactual, en Brasil, había trabajado en algunos negocios de banca inversión compactual, nos presentaron. Pero lo que queríamos era tener un socio de largo plazo, que nos ayudara a construir en Colombia muchas de las ideas que nosotros teníamos. Pero nos faltaba el capital, nos faltaba mucho conocimiento. En estos 11 años lo que hemos hecho es desarrollar toda una estrategia de crecimiento, de replicar lo que es replicable, de ejecutar con mucha agresividad, digamos, con esa cultura que nosotros tenemos continuamente, de crecimiento continuo, pero también de sentido de urgencia, y una cantidad de valores que representan la cultura de BTG. Y sobre todo yo, como sigo la construcción de esos hábitos en todo el equipo de Colombia, por tener un jugador como BTG, que es un jugador que piensa distinto, es una cultura corporativa y de partnership que es única en Colombia. En Colombia no hay ningún partnership en el sector financiero. Y los competidores hoy en día lo valoran, los clientes valoran un jugador como BTG. Somos un jugador que ve los riesgos, ve las oportunidades de una forma distinta. Y yo creo que una de las cosas que más orgulloso me tiene es que en ese momento BTG Pactual era una compañía brasilera. Yo creo que en el transcurso de los últimos 11 años todo el equipo colombiano ha sido parte ya de la construcción de que BTG pasó de ser una compañía solamente brasilera a ser una compañía latinoamericana. Gracias a ti.